Buenas noches Gran Canaria, bienvenidos. Bienvenidos a este programa, el programa en persona, les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 y como no, también a través de internet, www.canaltresedigital.es. Esta noche está con nosotros don Arcadio Domínguez, analista político. Muy buenas noches don Arcadio, bienvenido. Hola, muy buenas noches y bien gallado. ¿Cómo valoras los recortes que está haciendo hoy el gobierno de Mariano Rajoy, teniendo en cuenta que ya hoy tiene las tijeras preparadas, ya ha empezado ya el tema de la subida del IBI, también el hallazo a los funcionarios y sobre todo también las prestaciones por desempleo? ¿Cómo percibes el gobierno de Mariano Rajoy? ¿Ves a un gobierno con un desgaste? ¿Se aprecia un desgaste del propio gobierno de Mariano Rajoy? Hoy es un día importante, muy importante y clave en la política española porque después de todas las noticias que hemos venido escuchando en las últimas semanas, hoy, en sede parlamentaria, el presidente del gobierno ha anunciado por fin, yo lo llamo la cuarta oleada de los recortes. Tímidamente empezó recortando algunas cosas cuando presidió por primera vez el Consejo de Ministros después de las elecciones del 20 de noviembre pasado. Posteriormente hizo una segunda oleada de recortes, luego ya estuvo la tercera que fue cuando ya empezamos a llamar a los viernes de dolor, que era cuando se reunía el Consejo de Ministros, siempre estábamos teniendo qué malas noticias notarán hoy. Y hoy por fin, en este momento, yo creo que ya ha sacado, digamos, el resto. Me parece que en la historia contemporánea de España, en la historia política de este régimen nuestro que conocemos desde el año 79 para acá, es el gobierno que en menos tiempo más crédito ha perdido con la población. En pocos meses, en medio año, ha sufrido un desgaste impresionante. Y todavía es muy pronto para analizar si lo que está haciendo va a ser o no bueno para la población de este país, si servirá o no servirá para salir de esta crisis tan tremenda que padecemos, que por otro lado hemos reconocido que es una crisis internacional que viene de fuera y que además nos ha cogido en medio a nosotros y a toda Europa, pero que algunos países están ya remontando, saliendo de la crisis, mientras que España sigue, yo creo que hundiéndose aún más. Y en cierto modo, nuestra manera de afrontar la crisis es tan negativa porque las medidas del gobierno no son las adecuadas. Creo que se está actuando tarde y mal. También se ha metido con los funcionarios, quitándole hoy en los recortes que tú anuncias, pues la paga extra de Navidad, el sindicato funcional, es decir, ya ha anunciado movilizaciones para el mes de septiembre y aparte de eso la valoración de todos los ministros, incluido el ministro de Educación, incluido también, está también cuestionado el señor Soria, también con el tema de los mineros y el tema también del petrolífero, está bastante cuestionado. O sea, no aprueba ningún ministro los que tiene en la actualidad el señor Mariano Rajoy y además de que el señor Mariano Rajoy no proclive hacer muchas declaraciones a los medios de comunicación, sale siempre por la puerta de atrás, por el garaje, ¿no? Sí, se le ha pedido recientemente que, bueno, pues que convoque el Estado sobre la Nación, es un debate que se hace todos los años en el Congreso de los Diputados y él ha dicho que este año no toca, algo insólito, porque cada año tenemos la oportunidad de ver en la sede parlamentaria cuando todos los partidos políticos de la oposición, del arco parlamentario, piden cuentas al presidente del gobierno. Es importante señalar que Mariano Rajoy goza, disfruta de una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, cosa que no tuvo anteriormente, en los ocho años anteriores nunca tuvo el señor Rodríguez Zapatero, que era una mayoría minoritaria y que tenía que apoyarse continuamente en otros grupos del arco parlamentario. Pero es que Mariano Rajoy, teniendo como tiene, una mayoría absoluta, creo que está utilizando mal. Los recortes estos a los funcionarios, el quitarle la paga extra, en definitiva atacar a todas las personas que tienen una nómina, eso me parece que es lo más simple y es poco eficiente. O sea, en realidad eso no te conduce a ningún lado, pero es más sencillo por otro lado de hacer. Recientemente hemos conocido como el presidente de los Estados Unidos, el señor Obama, precisamente ha dicho que a aquellas personas, ciudadanos norteamericanos, que tengan una nómina y que estén por debajo de una cantidad de dinero, no se les va a tocar ni su salario, ni se les va a subir impuestos. Y sí se están implementando medidas en los Estados Unidos para la grande fortuna a aquellas personas que tienen unas riquezas impresionantes, que son los que tendrían, que los gobiernos y el gobierno de España también son los que tendrían de alguna manera que pagar más, que sería lo justo, por otro lado, para poder afrontar esta crisis. Aquellos que se han enriquecido en los últimos tiempos, por cierto, pues son los que tendrían que pagar de alguna manera también cuando llegan el momento de la paga flaca. Que aún han aumentado, son ricos, ahora son cada vez más ricos. Claro, y esta es una desgracia porque los ricos son más ricos, los pobres más pobres, ¿no? ¿Qué sucede? Que en un país como el nuestro, donde el 90% de la población pues son gente que dependen de un sueldo, es más fácil atacarlo en esa banda, que al otro 10% que tiene a lo mejor una situación de privilegio mayor y que tiene más capacidad de, pues seguramente, de crearle problemas al presidente del gobierno. Pero es injusto y antidemocrático. Javier Rubalcaba decía eso, de que en vez de subir el IVA, pues mete un hallazo a la gran desfortuna. Claro, porque es que el IVA, que es un impuesto que es a los servicios esenciales, que en definitiva es a la cesta de la compra, no es justo, es lo más injusto que uno puede considerar que le cueste al final, subiendo el impuesto que es sobre el valor añadido de cualquier bien de consumo, no sé, un litro de leche o una lata de aceite, al final resulta que le va a costar igual de cara con el nuevo IVA a un pobre que tiene un salario mínimo que a un señor que tiene una fortuna o que es rico, ¿no? La incidencia del aumento del IVA no va al bolsillo más rico, sino del más pobre. Y otro tema también que nos ha metido en mano el gobierno del Partido Popular es a la iglesia. En Italia se aplica a Libia a la iglesia, mientras que en España no. Sí, bueno, eso es más complejo. El impuesto sobre los bienes inmuebles en España, yo creo que es tradición que efectivamente el Estado le exonera a la iglesia católica, a la católica, pues del pago de ese impuesto, como también a otras entidades, instituciones y fundaciones, etc. En los tiempos que tocan me parece que eso ya no se puede sostener y me parece que habría que pagar, sobre todo, ya ni siquiera te hablo de esos templos que son patrimonio histórico de la humanidad, que no generan a la mejor ningún tipo de ingresos a la propia iglesia, pero, hombre, lo que no tiene ningún sentido es que edificios de aparcamiento de la propia iglesia, exentos de Libia, cobren un impuesto al ciudadano que va a ir simplemente a hacer un servicio o a aparcar, ¿no? Eso es una contradicción que hay que resolver. Espero que lo resolvan pronto. ¿Qué te parece también el tema de la querella que ha puesto UPyD a admitida a trámite por parte de Bankia, la cuarta entidad financiera que de buena primera se desploma, cotizaba en bolsa y, sobre todo, habrá todo el tema de la fiscalía y que van a ser intervenidos también en las cuentas de créditos concedidos a partidos políticos y, sobre todo, también que se ha pedido, el juez ha pedido también la intervención de determinados ministros, entre ellos el señor Aceves. Sí. Bueno, el capítulo de Bankia es un tema realmente que nos ha dejado a todos estupefactos, considerando, además, que ahí está una caja, las cajas que parecían como muy solventes, que es Caja Madrid, que tiene una expansión tremenda en los últimos tiempos, al frente de la cual se colocó el señor Rato, que fue durante muchos años ministro de Economía y Hacienda en los gobiernos de Aznar y que venía, además, de un alto cargo también en el Fondo Monetario Internacional y que se nos presentó como una entidad en crecimiento. Y ahora hemos comprobado que realmente estaba sustentada en datos... Maquillados. Falso, maquillado, llámalo como quiera. Es decir, desde luego, incorrecto. Y que hay un montón de gente que ve en peligro sus depósitos, su dinerillo y tal. A mí me parece que esto, independientemente, que uno no pueda analizarlo más que superficialmente, porque no tengo los datos suficientes, que pase desapercibido. Quiero decir, que aquellas personas responsables que en los últimos años tomaron decisiones tan importantes, no sean juzgados y sometidos al imperio de la ley, a mí me parece un escándalo. A mí me parece escandaloso. Yo creo que en el caso de Bankia, como también podemos hablar de otras entidades, que han pasado prácticamente a la oscuridad y que se han embolsado importantísimas sumas de dinero y que no sabemos nada. Es decir, que quedan prácticamente como una especie de historia del pasado. No, no, no. Yo creo que aquí cada uno tendría que pagar y responder de sus responsabilidades. Y aquel que ha defraudado a Hacienda y, en definitiva, a la riqueza de todos los españoles o que ha contribuido de una manera terrible al empobrecimiento de todos los españoles, tendría que pagar con las penas que están escritas en la ley. No hace falta leyes nuevas con las existentes. Es bastante llamativo, bien, voy a decir un calificativo que no gusta mucho aplicarlo. Seno, la después de las indemnizaciones que se llevan de estos personajes. Bueno, eso es indecente. O sea, encima, como estamos viendo cómo está la economía. Encima, como vemos que se recortan hoy mismo, sin ir más lejos, se les reduce a los desempleados. Y se recortan continuamente salarios que ya no son ni de clase media, sino de clase media baja. Cuando hablamos de funcionarios, hay gente ahí que no llegan a los mil euros, que esa es otra de las cuestiones que también tenemos que considerar. Hay personas, un montón de personas que apelan, no llegan a los mil euros al mes. Y que a eso se les recorten y se les niegue una paga de Navidad y cosas por el estilo. Mientras que hay directivos de bancos cobrando sumas de dinero que me parece que son, bueno, impronunciables, porque son cantidades de millones de euros, que yo no lo puedo, a mí no me cabe en la cabeza. Esto no es de recibo. Esto no se puede sostener. Claro, la gente está agotada, los movimientos de indignación se han quedado cortos y la gente está desmovilizada. Desmovilizada y desmoralizada. De todos modos, el tema de Bankia preocupa a los españoles, porque no ha pasado desapercibida todo el tema de la fusión de estas cajas, también que las cajas nacieron con un objetivo social, de ejercer una labor entre los más desfavorecidos. Claro, el sistema, que eso es muy español, en Europa no se da ese caso, de cajas de ahorro y montes de piedad que tenían una obra social importante y que se crearon al amparo de los gobiernos precisamente para responder a un estado social de bienestar, de reparto de la riqueza, de obras de cultura y de, de alguna manera, de ayuda al progreso, porque no eran entidades exactamente privadas, sino eran públicas o semipúblicas. Bueno, todo esto se ha quedado en una broma macabra. Se ha convertido en unas entidades más gestionadas, donde parece el título de una película, coge el dinero y corre, y en los últimos diez años hemos visto el desmantelamiento de un montón de cajas de ahorro en toda España, y yo creo que además, bueno, pues ha sido una especie de asalto, que yo no quiero ponerle un titular, porque claro, es que todavía me parece que nos quedan algunos capítulos que ver sobre esta telenovela. Usted sabe, yo no sé cómo acabará todo esto, yo no sé cómo la caja insular de ahorro de Gran Canaria acabará, no tengo ni idea, no sé cómo terminará, pues no sé, la caja del Mediterráneo, la caja de Valencia, la caja de Madrid, todo ese tipo de entidades, no sé cómo acabará, todavía están, nos quedan algunos capítulos muy inquietantes por ver. Otra medida también que llevó a cabo el Gobierno del Partido Popular fue, o ha sido, el desmantelamiento general del sistema sanitario, todavía estamos por ver cómo va a cuajar en la ciudadanía el que usted tenga que pagar medicamentos, los medicamentos caros, los medicamentos baratos, y sobre todo también que en determinados hospitales, bueno, la presidenta del Partido Popular, o sea, la señora Dolores Cospedal, ya ha aplicado su dieta en determinados hospitales, en este caso en Albacete, la dieta de ella, de la señora Cospedal, en el sentido de que usted como usuario tiene que llevar el agua porque no se le va a dar al paciente el agua embotellada en los hospitales, ya estamos llegando a ese nivel, ¿llegaremos al nivel de tener que pagar por las intervenciones quirúrgicas si usted tiene una prestación pequeña? Yo no lo sé, mire, durante años hemos presumido de tener un sistema sanitario de los mejores del mundo, sistema sanitario español, que no es de ahora, sino que ya viene del régimen anterior, pues estaba considerado y valorado en todo el mundo como un sistema universal, muy progresista y muy avanzado. Y en estos momentos, en los que estamos en crisis económica, pues parece que los gobiernos que, bueno, la gente que no gobierna, les cuesta menos recortar por estos servicios esenciales, que son servicios de progreso, y sobre esa sociedad del bienestar o estado del bienestar, que tanto ha costado construir, pues parece que ahora hay una especie de acuerdo no escrito en que hay que desmantelar el estado o la sociedad del bienestar porque no nos lo merecemos, mientras nos suben los impuestos, nos quitan servicios sociales, nos niegan ayudas médicas, farmacéuticas y otro tipo de cosas que, entre comillas, algunos pensaban que era un lujo. Me parece que estamos retrocediendo en apenas cuatro años, yo creo que estamos retrocediendo casi 30 años para atrás. Lo que ya tenemos una cierta edad, nos acordamos de aquellos tiempos difíciles de las casas de socorro, cuando todavía no habían los centros de salud que tenemos hoy, y cuando teníamos también, no había prácticamente medicina y estábamos con los remedios de la abuela y poco más, no existía la seguridad social que hoy conocemos, pero caramba, desmantelar todo esto, que ha costado 40 años en construir, desmantelarla en cuatro años, bueno, o en cuatro días, a mí eso me parece que es desalmado como mínimo. Eso nos conviene que la ciudadanía se movilice y nos conviene a todos defender esto que durante tanto tiempo nos ha costado construir, porque esto es una cosa que es patrimonio de todos, esto no es un tema de los gobiernos, esto es patrimonio de la sociedad. Otro tema también importante, don Arcadio, no solamente es la sanidad, sino también la educación. Claro, está unido. Simón Bolívar decía, un pueblo ignorante, víctima de su propia destrucción. Con esto le llevo al tema de educación, la subida de las tasas universitarias para septiembre, se prevé en una subida del 40%, y sobre todo también la reducción de becas para aquellos estudiantes. ¿Quién va a estudiar realmente en la universidad? Realmente la persona que pueda, porque el hijo del proletariado, el trabajador humilde, difícilmente lo va a tener crudo con esta subida de las tasas universitarias para el próximo curso. Mire, yo no tengo, a ver, a mí me gustaría ser optimista, no quiero ser pesimista, pero efectivamente lo que usted dice es cierto. Todo este tipo de medidas que se están implementando van directamente a destruir la clase media y va a generar una mano de obra barata, que son esa gente que no pueden estudiar, que serán personas que tienen escasos recursos, o pocos ingresos, o ninguno, y que por los precios de matrículas, o de la enseñanza, o de la propia sanidad, se quedarán en una zona de la sociedad para hacer servicios económicos, baratos y de baja calidad. Mientras que quedará una clase de privilegiosidad, es como volver para atrás, esto lo vemos en los libros de historia, es regresar a un tiempo del que en su día salimos, pero no salimos en España, sino en todo el mundo. Vamos a ver, yo creo que aquí hay que tomar un poco serenidad y ver que esto es una crisis económica internacional, que sobre todo está originada por una serie de productos tóxicos, desde mi punto de vista, por la propia globalización, donde han sido las entidades financieras las que se han, por codicia y avaricia, han roto el sistema, el sistema está estropeado, en estos momentos está contaminado, y tenemos que regresar a una situación de normalidad, sin que esto nos lleve a destruir lo que se ha alcanzado a construir en estos últimos tiempos. Hay que volver de nuevo a ponerle el precio a las cosas de lo que vale. O sea, están empeñados todavía algunos gobiernos en mantener que un piso de 40 metros vale 200.000 euros. Pues no es verdad, no es verdad. No vale eso, ni vale su repercusión en el suelo, ni vale tampoco la mano de obra de construcción. Pero no vale, o sea, es que estamos locos, es decir, aquí se quiere sostener que un piso vale 200.000 euros. Eso no es verdad. ¿Y por qué se quiere sostener eso? Porque hay un parque inmobiliario enorme que está en manos de los ricos, entre otras cosas de las entidades bancarias, que no quieren reconocer que eso no vale lo que ellos dicen que vale. O sea, ese tesoro, entre comillas, que en su día le pusieron unos valores exagerados, que se han quedado con una gran cantidad de viviendas vacías, imposibles de vender a esos precios, y que quieren mantener, eso es imposible, no se puede mantener. Entonces, tendrán que bajar los precios de los inmuebles a su precio razonable. Y a partir de aquí nos podemos empezar a entender. Otro tema importante también, don Arcadio, es el tema de los jóvenes. No hay empleo. Y muchos jóvenes muy preparados, con dos carreras universitarias, con máster, con un montón de idiomas, emigran fuera a Alemania, el Reino Unido, Holanda, Suiza, Suecia. Lo malo es que después ese caudal humano no regrese, porque realmente tiene a lo menos unos salarios súper buenos en esos países de llegada. ¿Y cómo percibe el tema de los jóvenes y el empleo usted? Pues es una lástima, porque también llevamos unos años presumiendo de tener a la juventud mejor preparada de la historia de España. Efectivamente, nunca antes en la historia de este país había habido tantas universidades y tanta gente con títulos universitarios y con estudios superiores. Y ahora cuando llega el momento de que toda esta gente joven, en edad de devolver al país, pues, su talento y todo lo que, de alguna manera, la preparación que ellos obtuvieron, pues ahora se vean en la necesidad de salir de España y de emigrar y de ir fuera, ni siquiera tan lejos, a países de nuestro entorno. Mire usted, en Francia, que está a los pasos, que está haciendo frontera con España, el salario mínimo interprofesional, el día 1 de este mes de julio, el gobierno francés, el señor Hollande, lo ha aumentado el salario mínimo interprofesional. Está el salario mínimo interprofesional por encima de los 1.400 euros en Francia. En España, que estamos al lado, el salario mínimo interprofesional está en 620 euros. Es decir, menos de la mitad. Entonces, cualquier muchacho joven con 20 años, 25, 30 años, con una carrera universitaria o con dos, va a decir, pero bueno, vamos a ver, si aquí, primero que no encuentro empleo, y en segundo lugar, si lo encuentran, me van a dar un sueldo que es menos de la mitad de lo que me da en cualquier país europeo de nuestro entorno. Pues hay que salir. Hay una encuesta de estos días, hace 48 horas, donde se ha detectado que el 68% de los jóvenes españoles están dispuestos a marcharse en el país. Pero vamos, en 24 horas. Dispuestos a marcharse a cualquier otro lugar, a desarrollar su vocación, su profesión, su oficio, su conocimiento. Eso, para un país, es una pérdida espectacular, una pérdida de capital humano, que es, como usted bien decía ahora mismo, imposible de recuperar, ni a medio ni a largo plazo. Y ya no digamos el tema de investigación tampoco. Ah, hombre, ya eso es otro capítulo. Eso ya no vamos a recuperar nunca. Así es. Nunca a los investigadores. Pero no, estamos, la verdad, que en un momento un poco, siendo, yo creo, algo demasiado pesimista, ¿no? A mí me gustaría pensar que esto es un momento crítico, estamos viviendo en estos instantes, pero que tendremos que superar entre todos, y que yo creo que en un plazo no más allá de un par de años, este tema se tiene que remontar, ¿eh? Y otro tema también es que no se están dando ayudas los emprendedores para fomentar el autoempleo. Emprendedores, empresas, se están cerrando autónomos, y realmente aquí en Canarias el tema de empleo está bastante peliagudo. Claro, es que estamos metidos en una contradicción muy difícil de entender, de comprender. Yo no la entiendo, y hay muchos, hay gente independiente, economistas, personas que escriben en medios de comunicación, que dicen que hay otras alternativas, y las hemos visto, y efectivamente las hay. Hombre, la emprendeduría es una de ellas, pero el gobierno tiene que hacer algo para que efectivamente la gente se atreva a poner negocios, en definitiva, a emprender, a emprender negocios nuevos para dar riqueza. Pero el Estado tendrá que incentivar esto. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que está sucediendo? El Estado, que es una cosa que es muy contradictoria, por una parte baja salarios, por otra parte subimpuestos, hombre, dicen que de esta manera baja el consumo, luego, luego, entonces, estamos yendo, estamos caminando para atrás, ¿no? Es como el cangrejo, ¿no? Que camina para atrás, y para atrás no se puede ir. Mientras que enfrente tenemos el ejemplo de los Estados Unidos, o el ejemplo de Francia, que está precisamente incentivando el crecimiento, aumentando recientísimamente, además, salarios mínimos para que la gente, además, pueda consumir. A mí me parece que ese es el camino. Otro tema importante también, ¿percibe que la clase política es el problema o son el problema determinados políticos? Porque a veces está más bien para crear más problemas que los solucionan. Hombre, yo creo que, digamos que la crisis en nuestro país, en España, se ha agravado, en gran medida porque los liderazgos políticos prácticamente han desaparecido. En estos instantes, es verdad que al frente de las distintas organizaciones políticas tenemos muy pocos líderes, no sé si queda alguno, capaz de entusiasmar a la gente o de dar mensajes positivos, constructivos, o incluso de transparencia, y de decir, mire usted, les pido un sacrificio, pero esto es para tres meses, y luego cumplir con la palabra dada. El problema de este país en estos instantes es que hemos visto que hay un partido político, que es el Partido Popular, que recientemente ha ganado unas elecciones con una campaña política, negando y diciendo constantemente que ni subiría impuestos, que no iba a hacer ningún tipo de recorte social, que iba a potenciar los servicios sociales, que iba a incentivar el crecimiento, y tan pronto llega el gobierno, justamente está haciendo lo contrario de lo que dijo que iba a hacer. Entonces, el desánimo es total. Entonces, la clase política tiene mucho que ver en el desánimo, pero para mí, el origen, y por señalarlo de una manera muy precisa, la clave de toda esta crisis está más que en la clase política, en la clase financiera, para mí, han sido, es la codicia, la ambición desmedida de una serie de entidades multinacionales que han roto el sistema, han roto, digamos, los acuerdos naturales, no escritos, entre consumidores y, digamos, generadores de recursos. La han roto. Han roto por completo pues todo el circuito del dinero, bueno, pues poniéndole precios a las cosas un 300, 400% por encima del valor de las cosas y las cosas tienen, los precios de las cosas tienen que volver de nuevo a costarnos lo que realmente vale, no un 400, un 500%. El tema de los beneficios no puede ser aquello que se decía en la economía en primero de bachillerato que el mercado se regula solo. Los gobiernos tienen que tomar medidas y controlar también los beneficios y cuidar que en efecto no haya unos beneficios excesivos ni usureros porque eso nos lleva a lo que nos ha llevado a la ruina. Esto daría para estar hablando un buen rato de este tema pero es que esto es así, esto a mí me parece que está ya demostrado que los gobiernos tienen la misión de representar a la ciudadanía y controlar precisamente el exceso de beneficios por parte de entidades privadas y no se ha hecho. ¿Por qué? Porque entre otras cosas hoy por hoy con esa aldea global y ese crecimiento de la economía desproporcionado hay empresarios en el mundo que son mucho más poderosos que cualquier presidente de gobierno. Es decir, en estos instantes hay gente en el mundo, empresas multinacionales que tienen presupuestos mayores que de países como el de España y entonces cualquier empresario de estos a un presidente de gobierno pues lo trata como menor de edad y bueno, es capaz de sobornar, de corromper, de comprar cualquier voluntad política porque son han roto el techo. Otro tema importante también es Europa. Percibe un alejamiento por parte de la política comunitaria a los ciudadanos. Europa nos trae, nos importa un bledo protegerlo de una manera fácil y si cree que con el protagonismo de Oland la señora Merkel ha caído un poco y ha bajado un poco su popularidad debido a que ya no está su amigo Nicolas Sarkozy. Hombre, yo creo que digamos que ese dúo de Sarkozy y Merkel que emprendieron un camino que igual la propia Merkel cree que era el adecuado para salir de la crisis económica en la zona euro ha quedado evidentemente en evidencia porque no sus recetas o sus fórmulas no están dando ese resultado. A mí me parece una buena noticia el triunfo de una persona que parece muy sensata como el señor François Hollande en Francia que ha roto un poco la inercia que venía digamos funcionando con Sarkozy y Merkel. Yo tengo cierta esperanza para mí en estos momentos la esperanza está en Francia. Tengo esperanza en el sentido común y el talento del señor Hollande que yo creo que además lo ha dicho muy claro en la propia campaña electoral y está también imponiendo un ritmo distinto empezando por Francia y luego yo espero que también esto llegue al resto de los países de Europa. Europa es un buen proyecto es un buen asunto lo que pasa que Europa ha caminado yo creo que mal de manera desajustada el proyecto de Europa que concluiría siendo al final Estados Unidos de Europa frente a los Estados Unidos de América con una gran potencia y que tiene que serlo ha corrido demasiado y ha corrido y se han saltado algunas leyes que no se tienen que haber saltado por ejemplo la constitución europea precisamente fue en tiempos de Sarkozy donde tuvo el primer marapalo y no se consiguió aprobar en el referéndum que se hizo en Francia se rechazó esa constitución europea porque era una constitución que los franceses veían peligrosa para ellos los franceses que gobernaba el señor Sarkozy porque era la cesión de una soberanía un banco europeo y una serie de competencias para la Unión Europea que por encima de los propios países se rechazó esa constitución y de ahí para acá viene pues todos los desajustes que estamos viendo tenemos un banco europeo tenemos una moneda única pero no existe una autoridad monetaria lo suficientemente aceptada por todos los países de Europa para que funcione como puede funcionar por ejemplo la Reserva Federal de los Estados Unidos es una autoridad indiscutible allí en los Estados Unidos en Europa todavía nos queda mucho tramo mucho camino por recorrer me parece que sería bueno efectivamente llegar a esa meta tener un parlamento europeo representativo un gobierno en Europa representativo y una hacienda en Europa representativo pero para ello nos queda mucho tiempo mucho camino que andar porque habría que homologar servicios y homologar salarios y homologar derechos y todo eso no se puede hacer de la noche a la mañana otro tema también importante con el tema de los recortes de hoy del aceite de ricino que ha aplicado el señor Mariano Rajoy en toda España don Arcadio es también cambiar la ley para fijar el sueldo de alcaldes alcaldes de municipios pequeños municipios grandes que tengan unos sueldos y también reducir el número de concejales cómo percibe esta medida el aceite de ricino está el gobierno del aceite de ricino está extendiéndose por todo el país bueno se está extendiendo por todo el país nos están haciendo tragar con cada cosa a mí me parecen medidas bastante más demagógicas que reales al final tiene poca importancia que qué sé yo que usted reduzca de los 8500 municipios que puede haber en España pues que va a reducir 500 600 municipios que son sobre todo ninguno en Canarias por cierto serán todos en la península y en lugares que efectivamente hace años donde están pues prácticamente despoblados o donde no tiene actividad bueno son medidas demagógicas no son efectivas no son eficientes no nos van a sacar del problema y padecen más aceite de ricino o medidas correctoras un poco para que la gente se calme que realmente sean medidas económicas profundas no lo son a nivel de las palmas de gran canaria cuál es la valoración que hace usted del grupo de gobierno que ya lleva ya un año gobernando el partido popular bueno la ciudad de las palmas de gran canaria en las últimas elecciones cambió un gobierno de mayoría absoluta del partido socialista por otro gobierno de mayoría absoluta del partido popular a mí lo que me llama la atención tanto del gobierno municipal de este y de otros como del gobierno del cabildo o del gobierno de canarias de la comunidad y del gobierno de españa es que en estos tiempos tan complicados tiempos difíciles que estamos viviendo sigan haciendo los plenos y las digamos y todas las reuniones y todo como si aquí estuviéramos en lo mejor como si estuviéramos en la década anterior si en neverland estamos en neverland todavía yo creo que esto es un asunto muy serio y que de alguna manera tendría que salir el alcalde el presidente del cabildo el presidente del gobierno de la comunidad y el de españa con una frecuencia porque estamos en tiempos excepcionales para decirnos exactamente qué tipo de sacrificio tiene que tener la ciudadanía para salir adelante de la crisis yo no veo que haya una colaboración entre los gobernantes de los distintos territorios con los ciudadanos para salir de la crisis y en este caso yo estoy bastante decepcionado se quiere seguir gobernando además en solitario cuando yo creo que este es un momento en lo que tendrían que haber gobiernos de concentración y en lo que se refiere a las palmas de Gran Canaria pues prácticamente no hemos notado que haya habido un cambio en la alcaldía porque seguimos con las cifras iguales sigue aumentando el desempleo somos el municipio con mayor número de desempleos de toda Canarias y seguimos con unos servicios bastante vamos a llamarlo deficientes para lo que la para lo que cuesta por cierto esos servicios se siguen aumentando impuestos antes hablábamos del IBI estamos pagando unas cantidades que yo no sé si la gente va a poder seguir pagando y se siguen recortando los servicios esenciales a mi me parece que estos momentos requieren de políticos con otro tipo de vocación una vocación social más importante también se percibe pobreza en determinado barrio de la ciudad de Gran Canaria ya estamos viendo los comedores sociales hemos conocido algún episodio aquí en algún barrio de municipio donde bueno pues prácticamente la gente no alcanza no le alcanza para para pagar la comida en el colegio en los comedores infantiles estamos en un momento muy delicado hay barrios enteros yo conozco algún barrio donde hay un nivel de paro en barrio del 70% de la población es una situación de emergencia y esto hay que decir y la única manera de poder superar esta situación es conociéndola haciéndola pública y me parece que el pueblo en general es muy solidario cuando hay transparencia lo tal se pone encima de la mesa y se le explica a la ciudadanía lo que se quiere de ella la gente entonces es capaz de arribar el hombro y de ser solidario pero si por otra parte usted está viendo como yo que aquí parece que esto es una historia de lejos de fuera de aquí que es una cosa que no va con nosotros pues la gente pues no acaban de de dar de poner su parte o su granito de arena ¿no? para resolver este tema creo insisto que esto es un tiempo excepcional donde necesitamos políticos con una vocación social mucho más fuerte que nunca y esto es lo que nos está demostrando y para finalizar don Arcadi ha habido congresos tanto del Partido Socialista de Coalición Canaria y el último la semana pasa del Partido Popular pero percibimos los mismos rostros tenemos que ir al periódico 20 años 10 años atrás y percibimos las mismas personas pero ¿qué pasa? ¿qué es la política? ¿el delicado equilibrio entre la gente que quiere entrar y aquellos que no quieren salir o ¿cómo lo percibe usted? yo para mí siempre he visto la política y yo no pertenezco a ningún partido político pero yo la política siempre la he visto como un servicio a la comunidad como una cuestión de evocación si no hay evocación lo que pasa es que en España se ha degenerado muchísimo los últimos congresos que usted nombra es un exponente claro de lo que acabo de decir tanto en el caso de Coalición Canaria como en el caso del Partido Socialista sus líderes han sido muy contestados han salido con los peores o los mínimos apoyos que nunca se conoce hasta ahora es decir hay como una especie de ni siquiera han podido construirse alternativas porque impide la participación probablemente de un debate o de alternativa y aquel que discrepa es apartado inmediatamente los partidos políticos tienen que ser escuelas de democracia y los partidos políticos hoy en estos momentos es donde menos se practica la democracia entonces son agencias de colocación de empleo claro eso es una cosa lamentable en estos tiempos claro porque empleo en estos tiempos es algo así como como un sueño algo que la gente cuando no lo tiene y entonces lo sobrevalora y en este momento es cuando pues la gente desesperadamente es capaz si me permite la expresión que uno no deja ser una expresión literaria de vender su alma al diablo con tal de conseguir un empleo que se me tome como una expresión literaria si por eso le digo que vemos siempre las mismas caras entonces la política es algo que no se la política mira una de las cosas que yo ahora mismo ya que usted me da la oportunidad de decir que tenemos que revisar inmediatamente en toda España es limitar los mandatos o sea aquí no podemos estar como sabemos que existe gente que llevan 14 20 años 30 años en el mismo puesto gobernando una ciudad una isla una comunidad aquí hay que limitar los mandatos el mandato tiene que ser una cosa transitoria en la vida de una persona y tiene nada más que renovarse continuamente para que sea para no caer en episodios de corrupción ni tampoco para caer en lo que se llama en lo que se llamaría la comodidad del sistema entonces eso se tiene que renovar constantemente hay muchos países tienen esa por ley limitados los mandatos y aquí no se quiere abordar ese tema y yo insisto hay que limitar como mucho a dos mandatos máximo ocho años tiene que estar un gobernante porque se adquieren vicios y además se pierde la perspectiva muy bien pues muchísimas gracias por estar aquí con Arcadio gracias a ti por invitarme y terminamos con una cita de Enrique Tierno que decía que el poder si no se maneja con cuidado es como un explosivo estalla gracias y muy buenas noches Gran Canaria gracias